¿Qué significa ver al otro? Reconocerlo en el espacio público. ¿En qué medida la mirada es también una acción ética? Por primera vez, el artista plástico catalán Jaume Plensa presenta su trabajo en México, en el Museo Nacional de Arte. Es el rostro de una mujer que se resiste a mirar el mundo. No es una negación de la realidad, sino más bien un intento por recuperar la mirada interior, ante un mundo de vértigo, donde la velocidad precipita o incluso anula la percepción. Behind the Walls, detrás del muro, es una escultura monumental que se alza 7 metros y medio, con un peso de 2 toneladas, elaborada en fibra de vidrio. Bueno, la verdad, es un material que hace muchos años que utilizo y me ha dado unos registros extraordinarios, como tú dices, en el espacio público. Por ejemplo, recuerdo hace años, pude hacer en Río de Janeiro, delante del pan de azúcar, que era instalación dentro del agua, que tuvo un resor internacional muy enorme, pero gracias a su ligereza y a su facilidad de construcción. Yo creo que es un material hiperresistente, pero que ofrece esta ligereza y elasticidad que funciona muy bien en cualquier tipo de clima y condición atmosférica. ¿Sabes que hace muchos años, esta es obsesión por el retrato femenino, como imagen de futuro y de memoria? Y en Botafogo hice el retrato de una niña joven. Este tema recurrente en Jaume Plensa también se ha materializado en hierro, mármol y varilla de acero inoxidable, en cabezas de mujeres emplazadas en diferentes entornos públicos. Pero los materiales, las dimensiones y los espacios son solo el inicio de su propuesta artística. Por un lado, la tonalidad blanca de Behind the Walls define sus siluetas en claroscuros, que son un diálogo en la cambiante luz del día. Plensa alarga las formas de manera tal que, a primera vista, causan extrañeza y curiosidad. Estas impresiones le han paso a una sensación de aplanamiento de la pieza. Es una pieza que, de alguna forma, interpela al espectador. Yo siempre intento que mis obras sean como espejos, donde el espectador se refleje. En este caso, yo creo que es una pieza muy especial. Yo diría que no es un objeto, es un estado de ánimo. Yo creo que, más que querer hablar de volúmenes y de escultura en el espacio público, yo creo que lo que intento en esta obra es hablar de un estado de ánimo, una narrativa que, a mi modo de entender, hace que tengamos tendencia a hablar mucho de muros que hacen otros, pero no de los muros que hacemos nosotros mismos con nuestras manos cuando intentamos no ver la realidad o mirar hacia otro lado, evitar hablar de ciertos temas. Yo creo que muchas veces nuestras manos son los muros más altos que podemos elevar en el mundo. La presencia de estas esculturas, no obstante su monumentalidad, es sutil. Piezas de tonalidad blanca, de varilla de acero, de siluetas que se hacen ligeras, esculturas a las que el artista ha dotado de piel hecha de texto, otro de los temas recurrentes en su obra. La luz traspasa las piezas o incluso parece emanar de ellas. Así, el escultor catalán articula el espacio en múltiples maneras. La escultura se construye en dos sentidos. Es una proyección, pero también una introyección. Hacia afuera, materialmente, en relación con el recinto, pero hacia adentro, con la luminosidad e incluso con las transparencias de la pieza. Este espacio doble, el físico y el del fuero interno, permiten, a manera de metáfora, ser fiel a la vocación del retrato, capturar la fisionomía, pero también el carácter. De entrada, siempre he intentado hablar de una mirada interior. Yo creo que nuestra capacidad como seres es mucho más amplia que simplemente los ojos. Yo creo que a veces los ojos no nos dejan ver correctamente las cosas, o la boca no nos deja hablar correctamente de lo que deberíamos, o los oídos escuchar lo adecuado. Yo creo que tendríamos que poner en funcionamiento otras partes de nuestro cuerpo, otras sensibilidades, otra relación con la realidad, que no sea específicamente la de la mirada. Y con la mirada, intentar valorar de nuevo la percepción visual. Vivimos en un mundo que todo es tan rápido, veloz, inmediato, que hemos perdido a veces esta sutileza, esta lentitud en apreciar. A veces con los ojos cerrados podemos entender mejor la realidad que con los ojos abiertos. Es primeramente la mirada que el escultor le exige al espectador, pero también la mirada como temen sus esculturas, que parecen mirar al horizonte, o cerrar los ojos ante éste. Behind the walls, detrás del muro, como muchas otras piezas de plensa, adquieren resonancia arquitectónica, pues no retratan a un individuo en concreto. Ese también fue el principio para crear Crown Fountain, una escultura videoinstalación en el Millennium Park de Chicago. Cuando hice el proyecto en Chicago de Crown Fountain, allí filmé con video mil rostros de gente que habitaba en la ciudad y los alargué todos. Con este alargamiento se perdieron materialidad, se volvieron casi como espíritus, como la llama de una vela. Yo imagino que Modigliani o Giacometti o el Greco tuvieron sensaciones similares a las que tuve yo en aquel momento en Chicago. Y este alargamiento a mí me ha enriquecido mucho porque la gente pierde esta materialidad para convertirse en un espíritu, en un retrato que nos representa a todos. Ya no es el de esta persona, es el de cualquiera de nosotros. Yo creo que es muy importante porque yo creo que en este mundo global en el que vivimos nosotros somos nosotros, pero siempre en la mirada al otro. Cuando te miras al espejo cada mañana, te estás mirando tú, pero también a tantos otros como tú que quieren que aquel día sea maravilloso, que sus hijos les vaya todo bien, que amen, que la vida sea maravillosa. Yo creo que esto es muy importante. Jaume Plensa decanta los potenciales poéticos de los materiales y los combina con la tradición del retrato y más aún, con la representación ancestral del tótem. Aquel objeto natural o animal de dimensión mitológica que icónicamente encarna a la tribu o al individuo. La escultura no es tanto una forma de crear objetos, es más una forma de crear lugares. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo todos los recuerdos que tengo de todos los lugares que he estado en el mundo no es arquitectura, no son ciudades, son gente. Y este recuerdo es una persona, es una cara, es un mundo. Y esto para mí, esta persona en no sé dónde del mundo, es un lugar que siempre me está esperando. Yo creo que mi obra es este lugar. Invito a todos a recorrerlo y a compartirlo conmigo. Y no obstante el emplazamiento en el espacio público y las dimensiones monumentales, el creador de estas piezas recupera la cualidad íntima del retrato, pero también realiza una reivindicación humanista. Muchas veces cuando hablamos de ciudades es como si estuvieran construidas sin gente. Yo no lo entiendo, una ciudad es gente, un país, una población, el campo. Yo creo que lo más importante que tenemos a nuestro alrededor somos esta comunidad que intentamos ser mejores aunque no nos salga muy bien a veces. Pero yo creo que esta es la vida maravillosa del ser humano. Y yo, toda mi obra está dedicada a él, es el gran sujeto de mi obra, es el ser humano. Behind the Walls, detrás del muro, fue expuesta en el Rockefeller Center de Nueva York. Ahora, en el patio de los leones del Museo Nacional de Arte, establece un diálogo plástico diferente con la arquitectura. Cuando instalé la pieza en Nueva York, todo el mundo alabó que estaba tan bien de relación de escala, de tamaño, con el Rockefeller Center, con la quinta avenida. Y ahora que estoy aquí, todo el mundo me alaba por lo bien que está de tamaño con el museo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y esto me ha hecho pensar mucho estos días de que no es un objeto, antes lo he comentado, es simplemente un estado de ánimo. Esta pieza está dando un valor al lugar. Esta pieza está haciendo que miremos este lugar de otra manera, que este patio sea otro. Lo importante en este momento no es mi obra en sí, sino que gracias a esta obra, todo lo que la circunda es más bello y está tensionado. Yo he aprendido mucho en el espacio público porque el espacio público no tiene contexto. Hoy estamos en un museo. Todo el mundo que entre aquí vendrá a ver mi pieza pensando que es una obra de arte porque está en el museo. Pero Plensa transita libremente con sus piezas por los espacios, ya sean museísticos o naturales. Cuando las expongo en la calle o en medio de un campo, no sé, hay una pieza mía fantástica en una isla en Suecia que no vive nadie. Y has de ir a la isla a visitarla. A mí, mírame, se me emociono pensándolo porque es una pieza que está dedicada a la naturaleza y a ella misma. Es una maravilla. Vale, ha de sobrevivir por ella misma. Tú, cuando llegues allí, has de reconocer que aquello, llámalo arte o no, me es igual, pero que te sirva espiritualmente como un recorrido personal con ella. Yo creo que para mí esto es muy importante. Yo creo que el arte ha de salir también de sus capillas, ¿sabes? Ha de intentar abrirse a la gente, buscar a la gente, no tener miedo. Comunión con el entorno es un concepto que define estas formas y también la postura ética de su autor. Yo creo que mi obra desde siempre ha tenido esta voluntad de fundirse con la comunidad, con la gente, el espacio público. Cuando llamamos espacio público, un museo, un teatro, una galería de arte también es público, va la gente. ¿Por qué llamamos público a lo que no nos pertenece? Yo creo que la calle es nuestra, nos pertenece, el campo, la naturaleza la hemos de cuidar. Si nos quedamos sin naturaleza, estamos perdidos. Todo esto es público porque es nuestro, el agua. Cuando yo digo el agua es el gran espacio público. No es mía, no, pero es mía y tal vez es lo más precioso que tengo. Vamos a cuidarla. Pero sobre todo esto es la comunidad, la gente. Mis compañeros que, aunque no conozcan sus nombres, sé que son amigos porque son como yo, se parecen tanto a mí que lo único que nos diferencia son pequeños detalles. Lo demás somos idénticos. Jaume Plensa evoca cómo su poética se forjó en la infancia, en la luminosidad de autores que considera centrales en su obra y en la sonora luminosidad que descubrió escondido en el interior de un piano. Yo nací en una casa que mi padre era un gran lector. Esto me permitió tener acceso a poesía muy joven. Que los poetas han sido mis grandes maestros. Muchas veces hablo que las cuatro patas de mi mesa han sido Shakespeare, Dante, Baudelaire y Blake. Estas cuatro patas. Sobre ellas he ido construyendo una personalidad que me ha ayudado a crecer y a entender a los otros. La música, que mi padre también tocaba el piano, yo me escondía dentro del piano de niño cuando había un poco de tormenta en mi casa me escondía y mi padre a veces había tocado sin saber que yo estaba dentro. Era un piano vertical y yo tenía la medida exacta del espacio que dejaba el arpa a mano derecha. Y la vibración del objeto del piano, este olor del polvo, de las cuerdas, de la tripa y de la madera, yo no lo he olvidado nunca. La vibración del todo. Yo creo que la escultura es en estado puro exactamente así. Para el escultor catalán, la creación es un continuum de poesía, luz, materia y sensaciones. Cuando hablas de poesía, por ejemplo, Shakespeare, cuando creó Macbeth, él decía que no había matado a un rey, a un ser, había matado la posibilidad de dormir. Esta contradicción, esto es escultura de nuevo en estado puro. No estás trabajando la materia para describir, estás trabajando la materia para intentar hablar de lo invisible. Yo creo que la escultura es el gran, el gran retratista, fotógrafo de lo invisible. Pero parece una contradicción, ¿no? Como poner agua en tus manos y que se cae. Esto es escultura de nuevo. William Blake, cuando hablaba, un pensamiento llena la inmensidad. Pero ¿de qué? ¿De qué? No son objetos, es energía. En su geografía poética, también se integra la sensualidad mediterránea, la táctil, la visual. Claro, todo esto te va enriqueciendo y mis obras, porque yo soy mediterráneo, yo necesito tocar, acariciar mis cosas. Yo me acuerdo una vez daba una charla en Estados Unidos y una señora me preguntó, usted siempre habla de tocar sus obras, pero al lado de su escultura pone, por favor, no tocar. Yo digo, no, el museo se olvidó de acabar la frase. Quiere decir, por favor, no tocar, coma, acariciar. En el mundo del arte nos hemos olvidado de acariciar y puedes acariciar hasta lo invisible. Yo intento con mi obra transmitir todo esto al espectador, darle este estado de ánimo, esta actitud ante las cosas para que pueda soñar, reír, llorar, pero que pueda de alguna forma acariciar sus pensamientos. Y esto es lo que intento. Y creo que esta pieza es un buen inicio porque nunca había expuesto en un museo en México. Me hace una ilusión que no os lo podéis imaginar. Y el Munal me ha dado esta grandísima oportunidad de hacerlo. Pero la sensualidad táctil y la contemplación que Plensa propone en sus piezas, el mismo autor, opone un cierto deslocamiento de la percepción en el mundo actual. Bueno, tú sabes que vivimos en un momento en que el speed, la velocidad es muy importante. Por supuesto que hemos ganado muchísimas cosas, pero hemos perdido muchísimas otras. Yo creo que hemos perdido la lentitud. Yo creo que la lentitud era muy positiva. Un campesino no puede recoger la cosecha cuando no es el mes adecuado. No puede ir más rápido que su época, que su tiempo, que su temporada. Yo creo que a veces hemos forzado un poco la máquina y hemos querido encontrar respuestas antes de tener las preguntas. Si yo pudiera poner preguntas solamente en mi vida ya sería un hombre feliz. La respuesta ya es más aleatoria. La escultura habla de esta lentitud, de esta necesidad de tener un poquito de tiempo para volver a mirar correctamente, para volver a escuchar con atención, para pensarte dos veces lo que vas a decir antes de decirlo o igual ni lo dices ya. Sin embargo, el escultor destaca la capacidad de interrogarse sobre la realidad y la naturaleza humana, la propia y la del espectador, sobre la necesidad de obtener respuestas. Para él, es necesario restablecer el vínculo con el relato y la memoria ancestral a través de la contemplación. Todo esto se ha perdido un poquito y yo creo que el museo ha perdido un poquito la capacidad de que la gente pudiera abrazar de nuevo sus obras que están llenas de polvo de los siglos, volver a abrazar para entenderlas porque parece que la historia haya quedado tan atrás que ya no exista y que lo inmediato sea lo único que nos sirve como memoria propia. Y yo cuando he buscado información la he buscado lo más atrás que he podido para intentar estar lo más adelante posible. Vale, vamos a intentar, vamos a intentar. es mi forma de ser no puedo ser de otra manera no es una crítica nada simplemente que creo que la escultura puede aportar esto en un momento que hay otras formas de comunicación que aportan otras cosas. Del mismo modo en que recupera una dimensión humana a través de sus esculturas de gran formato Jaume Plensa también busca recuperar la atención y sobre todo generar un espacio de encuentro incluso lúdico. Hemos perdido un poquito un poquito un poquito de calidez humana es decir nos falta un poquito de atención al otro y yo creo que el arte tiene una capacidad enorme de crear puentes de crear vínculos. En la Crown Fountain en Chicago yo he sido muy feliz de ver a personas que no se conocen encima del agua sonreír juntos y no se conocen. Para mí ha sido muy importante porque hacer sonreír a alguien es dificilísimo y cuando he visto a alguien niños adultos personas que de distintos orígenes tanto sociales como tal vez políticos o de nacionalidades allí simplemente fascinados estaban compartiendo una memoria mucho más antigua que sus recuerdos. Intentar volver a encontrar este punto que nos unía este punto que era una memoria que compartíamos aunque no la hubiéramos vivido. Yo creo que esto vuelvo a hablar de escultura la escultura tiene una enorme capacidad para eso. La pieza Behind the Walls detrás del muro invita no sólo a ver sino también a reflexionar desde una perspectiva ética a partir de esa mujer que se lleva las manos a los ojos acaso ahora para no ver acaso para resguardar su fuero interno y así reflexionar. Las manos como metáfora de un muro de muros que se levantan actualmente en el mundo y que adquieren especial significado en los contextos actuales como el de la migración. Mucho porque estamos hablando en México y te habla alguien que es del Mediterráneo que el Mediterráneo por desgracia también se ha convertido en un lugar que no era el mar azul que todos imaginábamos. Yo creo que el mundo se ha resfriado y estamos pasando una gripe todos juntos y espero a ver si podemos encontrar una forma de curarnos un poquito todos. Yo creo que el arte tiene mucho que decir. El arte si no es ético no es arte es otra cosa. Yo creo que el arte siempre ha de dar una actitud moral y ética delante de las cosas en el mundo. Piensa que una pieza cuando tú la acabas de hacer ya se ha convertido en pública. Una pieza aunque esté en tu estudio ya no es tuya ya nos pertenece a todos. Un día no sé dónde estará. Hay un momento en que ya no la podrás controlar y esto es un mensaje en una botella que sin darte cuenta has lanzado a un océano que ya no está en tu control. Por tanto lo que has puesto dentro ha de ser muy, muy, muy potente pero muy meditado. Ha de ser de verdad algo que nos sirva a todos. Si no me parece una pérdida de energía innecesaria. Con Behind the Walls detrás del muro y con la totalidad de su obra Jaume Plensa define un espacio simbólico. Uno que es plástico pero también espiritual intelectual. Con su obra que Jaume Plensa hace de la escultura palabra, mirada, camino y espacio como posibilidad para interrogarse sobre cuál es el peso de la luz, sobre cuál es el peso del espíritu humano. la luz de la luz. La luz de la luz es el peso y su obra y su reen y su obra a la luz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.